Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. ¿Suegra villana? La mamá de Piqué no habría querido a Shakira desde el principio. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Dicen que en toda casa se cuecen habas, es decir, por más tranquilo que parezca un lugar o entorno, siempre hay dificultades y conflictos. El hogar de Shakira y Piqué, por supuesto, ya sabemos no era la excepción, pero tampoco lo fue la relación de la cantante barranquillera con su ahora ex-suegra, la médica Monserrat Bernabéu. ¿Por qué la madre de Piqué no habría querido nunca a Shakira? A pesar de que Shakira y Piqué estuvieron 12 años juntos, tuvieron dos hijos y posaban felices juntos a la familia de él, en realidad la madre del exfutbolista del Barcelona nunca habría querido a la intérprete de Te Felicito como pareja de su hijo. Ya el asunto se había ventilado cuando quedó al descubierto un video, en el pasillo de un estadio donde Monserrat calla a la colombiana ante la mirada de Gerard, quien no hace nada para defender a su pareja. La molestia de la madre de él habría sido porque Shakira no llevaba sostén y la señora es, al parecer, bastante conservadora en ese tipo de asuntos. Ahora según la revista Semana de España salen a la luz todos los peros que Monserrat tuvo a la hora de aceptar a Shakira en su familia. Para comenzar hay que decir que cuando la pareja se conoció, Shakira tenía 32 años y Gerard 22. Esto de entrada no le cayó bien a la señora Bernabéu. No era normal que su hijo saliera con una mujer 10 años mayor, escribió la publicación. Además, tampoco le caía en gracia que fuera un personaje público tan expuesto, pues estaba acostumbrada y cómoda con el brillo solo de su hijo. Esto sin contar que como catalana de clase alta, deseaba a alguien del mismo origen para Piqué y es sabido que, aunque Shakira supera por muchos millones la fortuna de Piqué, en realidad no tiene un origen de clase alta o linaje, sino que es nacida en una familia de clase media barranquillera. ¿Y qué era visto como un hombre joven, guapo y millonario? Pero no cualquier millonario. Lo fue desde la cuna. Su abuelo, Amador Bernabéu, es historia del FC Barcelona y sus padres pertenecen a la pujante burguesía catalana, tan cerrada como la clase, que ve como un intruso a todo aquel cuyo origen y apellido desconocen, comentó el periodista Víctor Gallarre que fue consultado por la mencionada publicación. Gallarre indicó que cuando la relación apenas empezaba Montserrat se esforzó por convencer a Piqué que rompiera con ella. Obvio, los consejos fueron desestimados por el futbolista que conformó una familia con la artista. Ella no quería una mujer así para un piqué de 22 años que brillaba en el apogeo de su carrera en el Barça. Y sobre todo que no era catalana, lo que también mortificaba a la señora Bernabéu, dijo Gallarre. Montserrat Bernabéu nunca aceptó a Shakira. Su relación en público se limitó a la educación, quizás por los niños. Todo lo de Shakira le molestaba. Que ella era 10 años mayor que su hijo. Que ella era una cantante, por muy exitosa que fuera. Que no era catalana o al menos de una familia conocida. Y también sentía que, siendo mayor, podía manejar a Piqué y manipularlo, dijo el reconocido periodista. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la jarándula.